El gran mensaje del Nuevo Testamento es el perdón. El gran mensaje del Nuevo Testamento es que el amor de Dios no es un amor cualquiera. Yo les decía en la primera parte que la gran diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros podemos amar, pero al mismo tiempo que amar podemos hacer otras cosas diferentes al amor. Dios siempre es amor. Dios es amor y nada más que amor. Dios solo es amor. Pero ese amor que es Dios no es amor pasional, no es amor del deseo de adquirir a alguien para llenarse a sí mismo con la presencia de ese alguien. No es amor de propiedad, no es amor de posesión, no es amor de dominio, sino que el amor de Dios es un amor especial. Es un amor de ofrenda, de donación, de desposeimiento. Y ese amor que es de ofrenda, de donación, de desposeimiento, es fundamentalmente un amor capaz de entregar, de regalar lo más grande que se puede regalar. Y eso, por definición, es el perdón. Por lo tanto, la gran noticia del Nuevo Testamento, el gran anuncio del Nuevo Testamento, aquello que Jesucristo vino a contarnos, con su vida y con sus palabras, con su entrega, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, es que Dios nos ama, pero que nos ama con una calidad de amor. Y esa calidad de amor con la que Dios nos ama, es lo que llamamos perdón. Por eso, la gran noticia del Nuevo Testamento, es el perdón. Eso se dice de diferentes maneras, en el material del Nuevo Testamento. A ese amor de Dios que perdona y perdonando transforma el corazón humano, lo llaman los evangelios sin ópticos el reino de Dios. Cuando ustedes encuentran en el evangelio la expresión reino de Dios, esa expresión reino de Dios significa Dios Padre Misericordioso que nos ama transformando nuestras vidas con el perdón. Los evangelios sin ópticos son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Esa buena noticia del amor de Dios que perdona, para San Pablo es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es ese amor de Dios que perdona y que perdonándonos, nos transforma de tal manera, que nos vuelve a hacer para que esencialmente seamos justos. Atrás queda una humanidad vieja, atrás queda un hombre viejo y ese hombre viejo muere, y aparece un hombre nuevo y ese hombre nuevo, perdonado por el amor de Dios, es esencialmente justo. El gran anuncio del Nuevo Testamento en el cuarto evangelio, el cuarto evangelio de San Juan, es la vida. Mientras los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas hablan del reino de Dios, San Juan habla de la vida. Y esa hermosa expresión, la vida, significa una nueva vida, una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida es una manera diferente de vivir, la manera de vivir de Dios, lo que llamamos vida eterna. La gente cree que la vida eterna es la vida que viene después de la muerte, pero no, la vida eterna es una manera de vivir esta vida, que se prolonga venciendo la muerte hasta la eternidad. Pero es una manera de vivir que comienza aquí. Es toda la propuesta de la calidad de vida que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacernos una transfusión de vida. Arrancar esta vida nuestra amenazada de muerte para darnos una nueva vida que no tenga amenaza de muerte, sino que sea vida, vida, vida y solo vida y nada más que vida. Si algún día el hijo de ustedes o la hija de ustedes les pregunta, mamita, papito, ¿ustedes por qué me bautizaron? Ustedes podían darle a ese niño la siguiente respuesta. Mira mi amor, el día que tú naciste, tu mamá y yo, tu papá y yo, te regalamos una vida. Una vida muy bonita, pero una vida que tiene riesgo de morirse. Una vida que tiene riesgo de perderse. Por una gripa malcuidada, por una diarrea, por un accidente, por una caída, por un problema, por mil riesgos que hay en la existencia, la vida que tu papá y yo te dimos, la vida que tu mamá y yo te dimos, es una vida que se puede perder. Pero en cambio por el bautismo, te dimos una vida que nunca jamás se puede perder. Es un cambio de calidad de vida, es vida de Dios. Y esa vida de Dios, es la transformación de la humanidad del ser humano. Una transformación tan grande, que es un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento ya no es nacer de la carne y de la sangre, sino que es nacer del espíritu. El perdón te hace volver a nacer, para que ahora sí tengas una vida, vida, vida. Una vida que merezca llamarse vida. Una vida que sea calidad de vida. Una vida verdaderamente vida. El gran anuncio del Nuevo Testamento es el perdón. El perdón que es reino de Dios, el perdón que es justificación, el perdón que es vida nueva, vida hermosamente nueva. San Agustín decía una cosa muy bonita. Decía que Dios había creado al hombre a imagen y semejanza de la Trinidad. La Trinidad, dice San Agustín, es, conoce y ama. La Trinidad es, el ser, por definición, es el Padre. La Trinidad conoce, quien conoce al Padre es el Hijo. Y la Trinidad ama, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y Dios hizo al hombre a imagen de la Trinidad. Por eso el hombre es como el Padre, conoce como el Hijo, y ama como el Espíritu Santo. El perdón transforma nuestro ser para darnos un ser nuevo, ser como el Padre. El perdón transforma nuestro conocer para que conozcamos como el Hijo, para que nuestro conocimiento no sea el simple conocimiento de las cosas humanas, sino que sea el conocimiento de la realidad divina. Pero sobre todo, el perdón transforma nuestro amor poquito en amor gigante. Transforma nuestro amor que se cansa en amor incansable. Transforma nuestro amor de corto plazo en amor eterno. Transforma nuestro amor lleno de intereses en amor sin intereses. En amor que se olvida de sí mismo, capaz de desprenderse y capaz de donarse. El perdón transforma nuestro amor en un amor como el Espíritu. Miren, le relato como comienza el Evangelio de Marcos. Después de narrar la actividad de Juan el Bautista al comienzo del capítulo primero y de narrar cortiquiticas las tentaciones, porque en Marcos las tentaciones se narran en una frasecita larga. El Evangelio de Marcos dice lo siguiente, que salió Jesús a predicar y decía, ¿Se ha cumplido el tiempo? Se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia. Y a renglón seguido de ese anuncio, se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia. A renglón seguido empieza a cambiar vidas. Pasa por el lago de Tiberiades y encuentra unos hombres pescando y los transforma y los vuelve discípulos. Los hace pescadores de hombres. Ya empezó a cambiar vidas. Entra a la sinagoga de Cafarnaún y encuentra a un endemoniado y lo transforma en un hombre que ya actúa sin la fuerza del demonio dentro de él. Llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra enferma y la transforma y la vuelve no solamente sana, sino servidora. Se encuentra con un leproso que le dice si quieres puedes limpiarme y lo transforma y lo vuelve salud. Se encuentra con un paralítico y le perdona los pecados y para mostrar que le perdona los pecados lo pone a andar. Y se encuentra con un recaudador de impuestos y lo vuelve discípulo. Cambia gente, transforma gente. Esa es la fuerza del perdón. Se ha cumplido el tiempo de la espera de la humanidad. La humanidad lleva mucho tiempo aguardando. El pueblo de Israel llevaba siglos enteros aguardando que Dios se acordara de su pueblo y lo rescatara. Y Jesús llega y dice que ese tiempo de la espera ha terminado. Se ha cumplido el tiempo. Ya está cerca el reino de Dios pero el reino de Dios es el amor del Padre derramado en nuestros corazones. Amor que transforma vidas. Amor que transforma interior. Amor que transforma esencialmente nuestra humanidad y nos hace humanidad nueva. Nos hace discípulos. Nos hace sanos. Nos hace limpios. Nos hace servidores. Nos vuelve de recaudadores en apóstoles. Nos vuelve nuevos seres humanos que somos como el Padre, conocemos como el Hijo y amamos como el Espíritu Santo.